Te amaré con toda mi vida Te daré lo que quieras tú Si por ti mi alma suspira De noche y de día tan solo por ti Lo demás que importa si al fin Te encontré y ahora eres tú La mujer con quien he soñado Tener a mi lado para ser feliz ¿Para qué? Tenemos que esperar Tenemos que esperar Si nos queremos ¿Para qué? Tú me haces soñar Tú me haces soñar Si nuestro sueño es realidad Te amaré con toda mi vida Te daré lo que quieras tú Si por ti mi alma suspira De noche y de día tan solo por ti Leuda ¿Para qué? Tenemos que esperar Tenemos que esperar Si nos queremos ¿Para qué? Tú me haces soñar Tú me haces soñar Si nuestro sueño es realidad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos que esperar Tenemos que esperar Si nos queremos ¿Para qué? Tú me haces soñar Tú me haces soñar Si nuestro sueño es realidad ¿Para qué? ¿Para qué? Su F Roma ¿Para qué?